Una noticia muy triste sin duda alguna, Johanan, yo crecí, viendo los programas de Don Pedro, pues realmente fue el pionero en la investigación del fenómeno OVNI en México, es una gran pérdida para todos aquellos que nos dedicamos a la investigación de algo que creemos que es verdad y que no se acepta por la ciencia, pero él fue el primero en hacerlo y le tocó enfrentar un tiempo muy difícil cuando no había videos, cuando no había una verdadera conciencia y cuando este fenómeno era realmente muy atacado, tenía muy poca credibilidad, por ello las aportaciones que hizo su programa de Un Mundo Nos Vigila queda como una demostración de un auténtico visionario que fue Don Pedro, quien además de ser un hombre muy culto, fue también uno de los precursores de los noticiarios de televisión. Durante 10 años la voz de Cuestión de Minutos, de Enrique Figueroa, quien fue padre de Guillermo Figueroa, nuestro productor general, fue también célebre en los programas realizados con Jacobo Sabludowsky y sobre todo aquellos que realizó de la exploración espacial en los primeros pasos que daba el ser humano en la década de los 60, un verdadero, pues una verdadera historia en la televisión y en la investigación de este fenómeno. Yo te quiero decir que lo lamento mucho, ya era un hombre de 92 años, sin embargo, no por ello debemos dejar de reconocer su extraordinaria aportación en México. Así es que, pues descanse en paz Don Pedro Ferriz y siempre será recordado por todos nosotros. Jaime, me comentabas tú una anécdota, que cuando tú eras niño fue a tu escuela. Sí, fíjate, yo estudié en la secundaria 4 y allá por 1968, si no mal recuerdo, cuando yo tenía 15 años de edad, lo llevaron como un ejemplo de los exalumnos destacados que habrían estudiado en esta misma secundaria 4, en la secundaria Moisés Sáenz, ahí en San Cosme, y resulta que estudiamos en la misma secundaria los dos. Yo lo vi, ya era una gran figura él, yo era apenas un muchacho, un jovencillo, pero, pues, este, desde entonces, pues, empecé a admirarlo más años, años más tarde, vino, pues, el programa Un Mundo Nos Vigila, cuando a mí me empezó a interesar este fenómeno, y, pues, entonces lo seguí mucho más de cerca, y desde luego, todos los programas que hizo de la llegada del hombre a la luna y de la exploración espacial, fueron muy importantes en mi formación personal. Muy claro. Tercer Milenio, va a ser una nota sobre Don Pedro. Sí, claro, hay que reconocer, hay que hacer un homenaje a un hombre tan importante para todos los mexicanos, y especialmente para la industria de la televisión, y seguramente también para la investigación de este fenómeno. Tendrá que ser recordado como el gran padre de la investigación del fenómeno OVNI en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!